Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente la chica de humo busca la punta. En el segundo lugar a un cuerpo, Furia Eterna. A tres cuerpos, tercera, Saudita. A continuación han dejado a Kriptonita con Sedonia. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros, la chica de humo marcha en punta. Lleva tres cuartos de cuerpo, segunda, Furia Eterna, que insiste por dentro. A cuatro cuerpos, en el tercer lugar, Saudita. Luego Kriptonita. Van llegando así a la altura de los últimos 700, la chica de humo en punta, un cuerpo, segunda, Furia Eterna. Tercera abierta, Saudita. Luego Kriptonita, Sedonia. Van llegando así a los 600 finales con la chica de humo en punta, medio cuerpo, segunda, Furia Eterna, tercera, acercándose, Saudita. Recta final de la segunda del programa. Apareció la chica de humo en punta con dos cuerpos. Segunda, Furia Eterna, tercera, abierta, Saudita. En los últimos 350, la chica de humo en la punta. La chica de humo mantiene tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Saudita por fuera. En los últimos 120, la chica de humo en la punta. Lleva cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Saudita. Primera, la chica de humo, a cuatro cuerpos. En el segundo lugar, Saudita. Tercera, Furia Eterna. Luego remata, Kriptonita, de Colera Sedonia. Gana la segunda del programa de punta a punta. En el número cuatro, la chica de humo, con la monta del jinete, Carlos Javier Herrera.